Vamos a aprovechar y entrar aquí con los mazazos en caliente. Voy con el primero. Promedio de inasistencia... ...de inasistencia de los diputados de la derecha. 40,66%. O sea, de cada 10, 4 no fueron. Y solo es el martes. Estoy diciendo la EPA. Y estoy diciendo aquí el promedio de asistencia a las sesiones. Porque el promedio de asistencia o de inasistencia a las reuniones de las comisiones es mucho mayor. No portan por las comisiones. No van por ninguna comisión. Y yo tengo la lista. Voy con nombre y apellido. Voy con nombre y apellido porque lo prometí, ¿verdad? Voy a leer primero aquí. Esto me lo mandó el comarada Pedro Carreño. Pedro Miguel Carreño. Reglamento General de la Ley Orgánica. Haciendo un símil, solo. Solo haciendo un símil. Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. La asistencia a clases obligatorias. Artículo 109. El porcentaje mínimo de asistencia para adoptar a la aprobación de un grado, área, asignatura o similar, según el caso, será el 75%. 75%. O sea, que quien falte más de un 25%, raspado. De los 65 diputados de la oposición, solo 16 este año aprobaron, estoy hablando por asistir, por asistir. Solo 16 de los 65 asistieron más del 75% a la Asamblea. Flojos y responsables. Voy a leer aquí. Julio Igarza. Julio Igarza está aprobado. Asistió el 83% de las veces. Nurma Guarulla. No. Está reprobado. Tiene 27% de inasistencia. Rodolfo Rodríguez de Anzuategui. 35,42% de inasistencia. Jacinto José Romero Luna. 100% inasistencia. No fue ni una vez en todo el año. Carlos Michelangeli. Tiene un 45,83% de inasistencia. Richard Eloy Arteaga. Tiene 18,75% de inasistencia. Una asistencia promedio. De haber ido. Marco José Figueroa. Tiene 22,92% de inasistencia. Antonio Barreta Ciro. Quedó en la raya. 25%. Miriam Flor Verdugo. Tiene 39,58% de inasistencia. Luis Alberto Barragán. Tiene 14,58% de inasistencia. Irán Gaviria. Tiene 50% de inasistencia. Ismael Talanquera García. Tiene 27,08% de inasistencia. Hasta ahí está raspado. Sapo de la torre. Julio César Reyes. Tiene 25%, quedó en la raya. Reyes quedó en la raya. Américo de Gracia de Bolívar. Tiene 41,67% de inasistencia. Andrés Velázquez. Tiene 29,17% de inasistencia. Y usted lo escucha a estos dos hablando o roncando y cree que están durmiendo. Vestalio San Pedro. 25% de inasistencia. Y en Carabobo. Francisco Sotelo. 39,58% de inasistencia. Carlos Berrizbetia. Tiene 43,77% de inasistencia. De Yalik Saray. Tiene 18,75% de inasistencia. De Cogedes. Denny Fernández. 16,67% de inasistencia. De Distrito Capital. Richard Blanco. 31,25% de inasistencia. ¿Para dónde va un diputado de Caracas que no está en su trabajo? Que está aquí mismo. De ser que no lo agarró el metro. No agarró el metro. Stalin González. Bueno, se salva Stalin González. Es de los más asistentes tiene. De los que más asisten. Tiene 6,25% nada más de inasistencia. Dinora Figuera. 25% de inasistencia. De Falcón. Gregorio Graterol. 20% de inasistencia. El ICCI. 22,92% de inasistencia. De Huarico. José Manuel González. 31,25% de inasistencia. De Lara. Ángel Gómez Sigala. 58,33% de inasistencia. ¿Para qué diputado un señor de esto? Vaya a cuidar sus empresas. Edgar José Zambrano. 12,50% de inasistencia. Guillermo Palacios. 37,50% de inasistencia. Carlos Ramos de Mérida. 25% de inasistencia. William Dávila. 14,58% de inasistencia. De Miranda. Marquina. 45,83% de inasistencia. Ricardo Sánchez. 20,83% de inasistencia. Enrique Mendoza. 97,92% de inasistencia. Una sola vez fue. En todo el año. José Antonio España. Este no cuenta porque este está recién incorporado por... por el exdiputado Caldera. Julio Andrés Borges. 27,08% de inasistencia. Claro, este va a firma y se arranca. Como los malos estudiantes. Se vuela, pues. Usted lo busca media hora después. No está ahí. No aparece por ningún lado. Firman y se pierden. Nelson... De toma la tarrapada igualito. De Monagas. Nelson José Rodríguez. 43,75% de inasistencia. Jesús Domínguez. 58,33% de inasistencia. Esos son los pupilos del gato. ¿Cómo van a trabajar? Juan Pablo García. 39,58% de inasistencia. De Nueva Esparta. Hablando José Ávila Guerra. 45,83% de inasistencia. Morel Rodríguez. 41,67% de inasistencia. Tobía Rafael Bolívar. 43,75% de inasistencia. Señores de Nueva Esparta. Ya saben por quién votaron. Portuguesa. Iván José Colmenares. 18,75% de inasistencia. Sucre. Hermes García. 33,33% de inasistencia. 33,33% de inasistencia. César Rincones. 8,33% de inasistencia. Leomagno Flores. 27,08% de inasistencia. Usted es el Táchira. Gabino Paz. 58,33% de inasistencia. Jesús Abelardo Díaz. 33,33% de inasistencia. Miguel Ángel Rodríguez. 54,17% de inasistencia. Homero José Ruiz Viva. 22,92%. Los de Táchira. Flojos toditos. Todos. De Trujillo, Enrique Catalán. 54,17% de inasistencia. De Vargas, Bernardo Guerra. 8,33%. Este siempre está ahí. De Yaracuy, Viagio Pilieri. 20,83%. Del Zulia, Juan Bernardo Romero. 31,25%. William Ramos Barriento. 39,58%. Enrique Márquez. 31,25%. José Alberto Sánchez. Este es el único responsable. 6,25%. Tomás Guanipa. 29,17%. Y este salió diciendo que él es el que va a evaluar a los diputados. Para ver si van a ser o no van a ser diputados. Un irresponsable que no va a trabajar. Elías Mata. 39,58%. No me la calo, pues. Julio César Montoya. 29,17%. Hernán Claré Alemán. 52,08%. Freddy Pan. 41,67%. Omar Barbosa. 47,92%. Alfredo Osorio. 31,25%. Arcadio José Montiel. 31,25%. Aquí está a la orden para que sea publicada la lista de los que están raspados por inasistencia, que no asisten. Ahora, pregúntele a alguno de esos que están ahí, si se van a sacrificar para que vayan otros que si vayan a trabajar a la asamblea. Ninguno. Pregúntele a Borges si quiere ser diputado. Ninguno. Eso es todo el que respira, aspiro yo. Egoísmo puro. Egoísmo puro. Bueno, pero los va a evaluar Guanipa. Así que, ya saben, el que tenga algún problema, pregúntele a Guanipa que ese es el que lo va a evaluar. Repito las etiquetas de hoy. Numeral Venezuela Productiva no se detiene y numeral Unidad Patriota contra el Terrorismo. Numeral Venezuela Productiva no se detiene y numeral Unidad Patriota contra el Terrorismo. Mira, aquí está un acuerdo presentado ante la Asamblea Nacional de la República de Ecuador por la legisladora Gabriela Rivadeneira, presidenta, ¿verdad? Compañera. Donde rechaza el Parlamento del Ecuador cualquier sanción contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Entre otras cosas, ahí está la compañera Gabriela entregando esto, el documento. Segundo, el Congreso, la Asamblea Nacional de la República de Ecuador resuelve solidarizarse con el gobierno y pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela frente a la expedición por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 y rechazar todo intento de desestabilización económica y política en contra del gobierno legalmente constituido del presidente Nicolás Maduro. Segundo, rechazar la expedición de instrumentos jurídicos de carácter extraterritorial como la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela que impone sanciones de carácter extraterritorial e injerencista contra el gobierno y pueblo venezolano que además atenta contra el principio de libre determinación de los pueblos y constituye el inicio de una nueva escalada de agresiones contra el pueblo venezolano y cuya aplicación se convertiría en un nefasto precedente para los gobiernos democráticos de la región. Tercero, requerir la intervención de los organismos internacionales de carácter mundial y regional para que se cumplan las normas de derecho internacional y se rechace la expedición unilateral de leyes de carácter económico y comercial por parte de un Estado como retaliación política, en este caso el imperialismo norteamericano. Tercero, respaldar y adherir al comunicado de los presidentes del Mercado Común del Sur, Mercosur que rechazó la aplicación de sanciones a la República Bolivariana de Venezuela por no contribuir a la estabilidad, la paz social y la democracia. Tercero, manifestar nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela ante la persecución sistemática a sus líderes y el respaldo condicional ante los intentos de desestabilización económica y política en contra del gobierno legalmente constituido del presidente Nicolás Maduro que podrían provocar una desestabilización de la paz y del orden democrático en la región. Seis, exhortar al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar todas las medidas necesarias para impedir que se impongan sanciones al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en atención al respeto irrestricto de todos los estados al derecho internacional que garantiza la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Séptimo, entregar esta resolución a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante nuestro país dado en quito los 29 días del mes de diciembre de 2014. Agradecemos profundamente a los asambleístas de la República del Ecuador por esta resolución de apoyo a nuestro pueblo y en rechazo a cualquier intento injerencista de aplicarle sanciones al gobierno venezolano, a nuestro pueblo o a cualquier funcionario. Agradecemos profundamente esta muestra del pueblo del Ecuador por la vía de su asamblea nacional y de su presidenta Gabriela Rivadeneira. Rivadeneira. Vamos a ir a ver el mazazo en positivo porque no lo podemos perder. No lo podemos perder. Vamos a ver este mazazo en positivo que es parte de la inclusión a los venezolanos y las venezolanas. Vamos a verlo. Soy de la selección nacional de personas con discapacidad en la disciplina de softball de hace 18 años. Llevamos 14 mundiales realizados, 8 campeonatos mundiales ganados, 4 subcampeón y uno tercer lugar. Y ahorita acabamos de clasificar para el mundial que se celebrará en República Dominicana en el mes de julio. Oye, imagínate un niño de 9 años que estaba acostumbrado a hacer todo con sus dos extremidades y que de repente el mundo le cambia de un día para otro. De verdad que fue un giro inesperado. Pues yo creo que me hizo madurar más de lo normal. Yo pensaba en mi vida sentimental, en mi vida social, en muchas cosas, hasta inclusive en que iba a seguir. Y voy a hacer una carga para toda la vida con mis padres. Y bueno, gracias a Dios que yo revertí todo eso. Siendo perseverante, haciendo las cosas que me decían que no podía hacer. No, tú no puedes volar papagayo, yo volaba papagayo. Tú no puedes montar bicicleta, yo montaba bicicleta. Tú no puedes jugar básquet, yo le decía, papá, yo puedo jugar básquet. ¿Entiendes? Yo creo que es como el eslogan de nosotros, de la organización. Cuando los deseos son más fuertes que las limitaciones. La limitación te la pones tú. Los deseos los tienes tú y las ganas. Mientras tengamos corazón y conciencia, mira, yo creo que todo fluye. La verdad que antes era bastante difícil conseguir patrocinio, viajar, era duro. Jugábamos con un mismo uniforme durante todo el año. Después que se montó el comandante, de verdad que todo cambió. La diferencia fue totalmente, sobre todo en el cuadro de medallas, fue algo demasiado grande. El patrocinador nos llega más fácil, siempre el INE de ahora nos apoya. Tenemos muchos patrocinantes que nos ayudan, nos apoyan en esta bonita labor. Hoy en día lo doy gracias a Dios por ser discapacitado, porque le saca una ventaja a ser discapacitado. He recorrido el mundo, tengo esposa, tengo hijos, familias, unos grandes compañeros en la selección. Y de verdad que damos mucho ejemplo a cada estadio, a cada estado, a cada país donde vamos. Transmitimos que no hay limitación en la vida. Tú me preguntaste cuál fue mi cambio cuando yo perdí mi brazo. Y ese fue uno de los cambios fuertes que tuve. De hecho, en la Cuarta República, para conseguir una persona con discapacidad de trabajo, le costaba muchísimo. Te preparabas, te preparabas, estudiabas, hacías lo que hicieras, pero el simple hecho de ser un discapacitado, o hasta una persona de color, porque me pasó, te negaban la posibilidad de tener un empleo digno, pues, como lo establece la Constitución. Pero, desde que llegó el presidente Chávez, te digo que las cosas cambiaron. La inclusión social fue bastante buena. La ley estableció un 5% para las empresas de personas con discapacidad dentro de sus nóminas. ¿Qué me dejó el presidente Chávez? De verdad que me dejó un gran legado. Me abrió otro tipo de visión, me hizo ver hacia adelante. Era una persona que te transmitía valores. Te transmití una enseñanza muy bonita, que de corazón te decía que todo en la vida sí se puede, que todo puede cambiar, que sí se puede lograr todo en la vida, todo lo que uno quiera. Bueno, presidente, de verdad que mil gracias por ayudar a todas las personas con discapacidad, a todo el pueblo venezolano, a la gente de la tercera edad, por todas esas cosas buenas que nos has dejado. ¿Qué legado me dejó el presidente Chávez? Bueno, yo digo que la perseverancia, la actitud, la voluntad, esas ganas y ese empuje que él tenía cuando hablaba, y te llamaba y te convencí, y te decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a cambiar las cosas. Creo que sí se cambió. Hoy en día estamos en todos los ámbitos, no nada más nosotros las personas con discapacidad. La gente pobre, la gente humilde, que no tenía acceso a los bienes y servicios, hoy los tiene, con los pocos, escasos recursos que hay, pero los tiene, ¿entiendes? Tenemos un gran país, tenemos un país democrático, noble, y vamos a salir adelante, porque los venezolanos somos grandes, no solo en el deporte. En estos tiempos tan atribulados que hay, creo que debemos analizarnos profundamente, para tratar de fijar estrategias que nos lleven a los logros, pues, y a los objetivos que él nos dejó, no dejarnos morir, porque esta es una revolución, y como él decía, una revolución del pueblo bonita, en donde la inclusión social era lo más importante. Bueno, presidente o camarada, como él decía, le gustaba que lo tutearan, le doy las gracias a usted, por estar ahí mandando, y porque Dios lo puso en el camino de nosotros, de todos los venezolanos, para hacer cumplir un sueño, de alguna u otra manera, ¿no? Para la inclusión social, para dignificar a las personas con discapacidad, para dignificar al pobre, al humilde, al que no tenía, para hacer ver al que tiene, que tiene que incluir, que tiene que participar, y que no todo es riqueza en la vida. O sea, que con las pocas cosas que tenemos, podemos ser felices. Yo le doy las gracias por eso, señor presidente. Cuando yo cuente tres, nos vamos a quitar el reloj, pero esto es para que se den cuenta que en la vida no hay limitación. Uno, dos, tres. Toma, póntelo. José Longa y Néstor Alonso. Compañeros, problemas de discapacidad. En mi familia yo tuve un caso muy, pues hemos tenido pues también, José David. José David juega más béisbol ahora que cuando, antes de tener el accidente, se empeñó más. 19 años también perdió un brazo. Ahí está, superintendente nacional, tributario, ministro de industria, trabajador incansable. Esa gente es... No hay reto. A José Longa y a Néstor Alonso y a los compañeros con discapacidad, con algún nivel de discapacidad, no hay reto que los venza. Yo lo sé. José David tuvo el accidente en agosto, si mal no recuerdo, un 10 de agosto. Y estuvo muy grave, muy malo. Y en septiembre ya estaba en la universidad, porque le dieron de baja en la academia así, en aquel tiempo pues. No se quisieron hacer responsables en la academia militar de ese accidente. Y en septiembre ya estaba, todavía con las heridas, estaba en la universidad estudiando. Y así son estos compañeros. Imaginemos un niño que no escucha y que no puede hablar, pero aprende a leer y a escribir. A esfuerzo, ¿ah? A esfuerzo, no los detiene nadie. Y ellos lo dicen ahí, gracias al comandante Chávez, comenzaron a ser incluidos. Gracias al comandante Chávez, comenzaron ellos a ser protagonistas de su propia vida. Comenzaron a darle la importancia, comenzaron a conseguir empleo, a ser reconocidos. A eso, compañeros, nuestro reconocimiento y nuestra... Bueno, no solo reconocimiento. En verdad uno tiene que quitarse el sombrero, quitarse la gorra ante ellos. Por su capacidad de superación. Masazo en positivo. Por cierto, aquí me llega esto del partido... Partido de la jerarquía eclesiástica. Dice el señor Diego Padrón, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. El militarismo y la corrupción son amparados por el gobierno. ¿Por qué usted no pone una denuncia formal, señor Padrón? Si tiene alguna prueba, pues. De algo. Su partido político está muy desprestigiado. Usted habla aquí, inclusive le echa candela a los partidos políticos de la oposición. Dice por aquí. También denuncia que los partidos políticos no han sabido ofrecer un proyecto alternativo de democracia eficiente. Le echa candela a los ADE, a COPE y a Primera Justicia. Es el partido político a la izquierda, de la iglesia, perdón. De la iglesia. Este señor Padrón. Se quita la... ¿Cómo se llama esto? La Sotana y se pone su franelita. Padrón pa' presidente. Dios nos cuide. Ahí se verá que hay que decir Dios nos cuide. De todas maneras, Padrón, le voy a recomendar para que lea. Estoy seguro que no lo ha leído. Estoy seguro que no lo ha leído. Discurso completo del Papa Francisco a la Curia Romana por las felicitaciones navideñas. Estoy seguro que Padrón no lo ha leído. Porque él está en estas enfermedades que dice el Papa. Deseo elevar con ustedes al Señor un profundo y sincero agradecimiento por el año que termina. Ta, ta, ta. Pidiéndole humildemente perdón por las faltas cometidas en pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y partiendo de este pedido de perdón, desearía que nuestro encuentro y las reflexiones que hoy voy a compartir con ustedes se conviertan para todos nosotros un apoyo, un estímulo por un verdadero examen de conciencia para preparar nuestro corazón para la Navidad. Ese es el Papa. Ese es otra gente. Otra gente. Padrón, ¿por qué usted no le pide perdón a Venezuela por la participación de la Iglesia en un golpe de Estado en el año 2002? Participación activa del Cardenal Pabajo. Del partido de la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué no pide perdón al país? Por haber participado la Iglesia activamente en un golpe de Estado. Los vimos en el Palacio Miraflores. Haciendo fiestas. Haciendo fiestas. Díale perdón al país, ¿verdad? Y comenzaremos a más o menos creer en usted. Si no lo vemos como un politiquero de esos de la calle, para que la gente crea en ellos, ¿no? Nosotros invitamos al diálogo, pero nosotros no vamos a participar porque somos garantes. Ustedes no es garante de nada. Ni la jerarquía eclesiástica es garante de nada. El pueblo católico es otra cosa. Ustedes se burlan del pueblo católico. Ustedes solo creen, creen que solo, perdón, creen que en el pueblo católico solo hay opositores. Y esto está muy equivocado. Muy equivocado. Creo que aquí no ha habido presidente más católico, incluido a los que se llaman socialcristianos, que Hugo Chávez. Más católico practicante, humanista, que Hugo Chávez. En toda la historia de Venezuela. Y usted no lo supieron aprovechar solo porque no dejó de entregarle la plata que antes le daban. Esa es la verdad. Dejó de entregarle la plata que antes le daban. Pero ahí tengo unos recortes. Mándese a que se porque me da pena presentarlo. Uno de las jerarquías eclesiásticas, conocido nuestro. No, nosotros con la plata que nos da el gobierno hacemos tales y tales cosas. En una declaración. Dice aquí el Papa Francisco. Las enfermedades más frecuentes en nuestra vida de la curia son las enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Y comienza a leer. Lease esto, Diego Padrón. Primero, la enfermedad de sentirse inmortal, inmune e incluso indispensable. Jubilate, Padrón. Tiene 75 años ya. Otra. Segunda. Es la enfermedad del martalismo que viene de Marta. De la excesiva laboriosidad. Esa no es mala. La gente trabaja. Tercero. También está la enfermedad de la fosilización mental y espiritual. La jerarquía eclesiástica venezolana padece esa enfermedad totalmente. Fosilización mental y espiritual. Es decir, aquellos que poseen un corazón de piedra y tortícolis. De aquellos que en el camino pierden la serenidad interior. Retrato tal cual de la conferencia epicopal venezolana. La enfermedad de la excesiva planificación y del funcionalismo. La enfermedad de la mala coordinación. Cuando los miembros pierden la comunión entre ellos y el cuerpo pierde su armonioso funcionamiento y su templanza. Ustedes están alejados del pueblo católico. Señora de la arquitectura. Es la enfermedad de la mala coordinación. La enfermedad del Alzheimer espiritual. Es decir, el olvido de la historia de la salvación. Aquellos que dependen completamente de su presente, de las propias pasiones, caprichos y manías. En quienes construyen a su alrededor muros y hábitos. Se convierten cada vez más en esclavos de los ídolos que han esculpido con sus propias manos. La enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Cuando la apariencia, los colores de la ropa, las medallas gloríficas se convierten en el primer objetivo de la vida. Olvidando las palabras de San Pablo. Bésame el anillo. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. Es la de quienes viven una doble vida. Fruto de la hipocresía típica del mediocre y del progresivo vacío espiritual. Que licenciaturas o títulos académicos no pueden llenar. Está hablando el Papa de la Curia Romana. Es el Papa Francisco. Líder de la Iglesia Católica. Nueve, la enfermedad de los chismes, de las murmuraciones y de las habladurías. Campeones son ahí la conferencia de Pico Pano. Viven de eso. Diez, la enfermedad de divinizar a los jefes. Once, la enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Ah bueno, ahí se la ganaron. A los pobres indiferentes totalmente ustedes. Doce, la enfermedad de la cara de funeral. Es decir, la de las personas bruscas y groseras. Quienes consideran que para ser serios es necesario pintar el rostro de melancolía, de severidad y tratar a los demás, sobre todo a los que consideran inferiores, con rigidez, dureza y arrogancia. Ay señores de la conferencia episcopal. Véanse un espejo. Véanse un espejo. Un retrato de ustedes. La enfermedad de la acumulación. Cuando el apóstol trata de llenar un vacío existencial en su corazón, acumulando bienes materiales, no por necesidad, sino para sentirse al seguro. Catorce, la enfermedad de los círculos cerrados. El grupito. No entra más nadie. Quince, y última, la enfermedad del proyecto mundano, del exhibicionismo. Cuando el apóstol transforma su servicio en poder y su poder en mercancía por obtener provechos mundanos o más poderes. Léase eso, señor padrón. Ahorita que está en la conferencia episcopal y reflexionen sobre lo que dijo el Papa, sobre la curia romana. No lo dijo Diosdado Cabello. Y sale usted con esta declaración. Que verdaderamente da lástima. En vez de llamar a la concordia, a la tranquilidad del pueblo. Qué pena. Cómo se pierden las oportunidades. Como yo no estoy acostumbrado a quedarme callado, no me voy a quedar callado ante una declaración de esta naturaleza. Dice que son amparados por el gobierno, el militarismo y la corrupción. Probablemente como la conferencia episcopal ampara a los pederastas. Probablemente. Usted se está viendo reflejado allí. Probablemente. Yo no me sé quedar callado. Y lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Si usted quiere que lo traten como obispo, compórtese como un obispo. Si quiere que lo traten como político, usted se comporta como un político, lo vamos a tratar como político. Es lo que está pidiendo. Es lo que está pidiendo. Mira, aquí está. Perdón, este no está aquí. Está aquí. Vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Tum, 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 tum. Ese está aquí. Mira esto. Lucinchi condecoró a sus ministros con la orden del libertario de la doctora Blanca Ibáñez. ¿Quién fue a echarle la bendición a la sui japonesa? Perdón. ¿Quién fue a echarle la bendición a la sui japonesa? A Yemira Flores. No fue un pastor evangélico. Fue el cardenal de la época. Seguimos aquí. No hablo más del partido de la jerarquía eclesiástica. Vaya y regístrese el CNE. Mira, aquí está. Antonio Ledesma en el 98. ¿Será el candidato presidencial de ADE? Estos son los que dicen y criticaron al comandante Chávez cuando sin ningún tipo de hipocresía planteó ante el país la necesidad que el presidente de la república pudiera reelegirse las veces que el pueblo quisiera. Este es uno. Dos millones de firmas solicitaron referéndum. Ahí está el... Ese no es el monstruo de Ramo Verde. Pegando gritos. Ahí está, ¿eh? Con la mentira aquella, el montón de cajas. ¿Se acuerdan? El país. El montón de cajas que llevaron allá. El comandante Chávez decía en ese momento, de tanto repetirse sus propias mentiras y de tanto pasarlas por los medios, la oposición termina creyendo que es verdad, que yo estoy contra la soga. Que con un empudoncito Chávez se cae. O que Chávez es vulnerable psicológicamente y que con una pequeña presión va a renunciar. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Tan, tan. Ah, ahorita, ¿saben que ahorita eligieron nuevamente la directiva de la Asamblea? Le agradezco a nuestra gente que nos apoyó allí. Y al Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico. Y a nuestro pueblo. Y comenzó la derecha. Antes no era así. Partidos políticos deciden suerte en las directivas del Congreso. Antes no era así. Se repartían el Congreso. Se mantiene la tendencia de que Convergencia debe ocupar la presidencia del Senado. Armando Sánchez Bueno también como candidato a presidir el Congreso. Copey presidió la Cámara de Diputados. La causa R se sale del juego y no quiere posiciones en la directiva. De presidió a diputados el candidato con mayor opción es Carmero Lauría. Así eran ellos. Y ustedes los escuchan ahí hablando como que este país no tuviera memoria. Convergencia, Copey, el más elegieron presidente del Senado. La sangre no llegó al río. Así era. Así era. Copey fue el gran elector. A de esas estuvo y Causa R negó su voto. Hubo escarceo porque un senador principal de la causa R no pudo asistir y querían que se incorporara el suplente, el cual no fue posible. Eduardo Gómez Tamayo recibió 25 votos, los 40 presentes en el Senado. Aric Tibullón y Antonio Ledesma recibieron los votos a D, Copey, más Convergencia. Causa R lanzó candidatos pero fueron todos derrotados. Canache Mate se retiró de la Cámara para votar por Carmero Lauría. Un compañero partido. Pues rendirán un homenaje a Antonio Ledesma, decía aquí. Candidato. Convergencia, Copey y el más elegieron presidente del Senado. Acuerdos y componendas entre ellos. Acuerdos y componendas entre ellos. Mira quién está aquí, Jorge Roy. Yo tengo argumentos contra las excusas de no privatizar el sector del aluminio. En el año 97. El coordinador de la Comisión de Finanzas y Diputados afirmó que las empresas deben venderse en bloque. Nací con el teleférico, dice este señor. Pero mire lo que decía aquí de las empresas de aluminio. Sería ridículo que ahora nos arrepintiéramos y yo digo que si el aluminio no es estratégico, ni básico, ni patriótico, ni soberano. Claro, le querías poner la mano tú. Y ahora eres el flamante presidente de Fede Cámara. Era diputado. Así son. Mira lo que nos encontramos por aquí. Hay cierta irracionalidad en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para Eliezer Otaiza la tesis de Chávez es más equilibrada. Eliezer Otaiza, nuestro hermano Eliezer Otaiza. Soy el constituyente más derrotado, por su propuesta, ¿no? Pero estoy haciendo lobby para que en la segunda discusión se apruebe la República Bolivariana y se cambien otras cosas en el proyecto de constitución. Fue Otaiza. Aquí una entrevista que le hace Luisana Colomín en el Universal. Le pregunta, ¿usted no es político de oficio? Ya soy político de oficio. Lo que no tengo es ese lenguaje que emborracha. Más claro no canta, un gallo. Todavía tiene esperanza de que se apruebe el tema de República Bolivariana de Venezuela. Porque lo negaron en la primera discusión. Y luego, bueno, él siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y miren de la vida práctica lo que dijo. Otaiza, le pregunta a la periodista, ¿todavía tienes esperanza de que se apruebe el título de República Bolivariana de Venezuela? Dice, esperanzas no, convicción. Yo tengo 29 años practicando natación y a mí me derrotan en el toque, no en la prueba. Llegando a la pared, el que llega primero es el que gana. Y te apuesto que lo voy a alcanzar y que a más de uno le voy a dar una derrota, te acordarás de mí. Y se aprobó la República Bolivariana de Venezuela, gracias al tesón y a la constancia de Eliezer Otaiza. Encontraba objeciones hasta en constitucionalistas, que fueron votados con el voto de los chavistas. Me pasa aquí un compañero, que él estaba de viaje, Ciprianito, se hace llamar. Y pasó por los 250 kilómetros de la autopista José Antonio Páez de San Carlos a Varina y dice que no hay, hecha en su gran extensión, pues, por el comandante Hugo Chávez. No hay ni un afiche que diga que lo hizo Hugo Chávez a lo largo de toda la autopista. Que no debería ocurrir así, recordando quién hizo esta obra. No ver una foto del querido comandante presidente Hugo Chávez en esta obra que le regaló al llano de los Andes venezolanos, me recordó cuando el mismo comandante supremo jocosamente nos recordaba lo importante de hacer publicidad a las grandes obras y de los logros del gobierno. Y entonces llamaba al comaragrofo diciéndole, acércame a la cámara, dame zoom. Y con voz tenue decía, no se lo digan a Tania, que era ministra de comunicación en ese momento. Ni una sola. Pero miren cómo actúa la derecha. Mete aquí, compadre. Este es el estadio monumental del estado Lara de Valquisimeto. Henry Falcón, gobernador. ¿Qué habrá hecho Henry Falcón en ese estadio? ¿Lo construyó él? ¿Ah? Este señor construyó este estadio. Este también lo construyó el comandante Chávez. Pero el tipo le pone en la entrada un afiche que dice Henry Falcón, gobernador. Este compañero nos hace esto para que vean cómo fallamos. 250 kilómetros de autopista hechos por la revolución. Estadio hecho por la revolución. Y los vivos llegan y le ponen un afiche. Igual que hace Capriles aquí, cada vez que Elías hace una obra, él quiere hacer una vallita al lado diciendo como que fuese hecho o para que la gente piense que fue hecho. Cuando hacen una carretera, quiere poner un sello en la carretera. Para que crean que fue él el que lo hizo. El que lo hizo. Ahora sí, verá, vamos para los mazazos. Los mazazos están larguísimos. Voy con los mazazos. Patriota Mundo. Mazazo especial nos dice. Diosdado. Mira la lista de los viajeros frecuentes que salieron a pasar sus navidades fuera del país. En primer lugar, Andrés Capriles, medalla de oro. 26 viajes. El 19 de diciembre se fue para Nueva York a ver el apartamento nuevo con el apá y la mamá. Y no ha regresado. Capriles, el mayorcito, no se fue. Se inventó una de que lo habían invitado a una reunión. Pero él no se fue. Era porque creyó que después aquí íbamos a decir que él se fue para Nueva York y no fue a la reunión. Nadie lo invitó a esa reunión. Es un propio arrocero. ¿No es que le dicen los arroceros? Un arrocero. Nadie lo invitó a esa reunión y él se presentó. ¿Iba a ir para la reunión? Loco. Loco. Esas cosas hacen daño. Esas cosas hacen daño. Lo hacen perder, como se llama, la cordura y decir cosas sin ningún tipo de sentido. La medalla de plata es para Alberto Federico Rabel, quien se fue 22 de diciembre hacia Miami. Él dice que no había ido más nunca a Miami. Y en 2014 viajó 20 veces. Bronze, triple empate. Armando Briqué, muy amigo de Capriles el Mayor. El señor, dueño de un vehículo alemán, se fue el 18 de diciembre para Lima y regresó el 22 de diciembre. 14 viajes, mira, Enrique Otero, quien se fue con su señora esposa, 21 de diciembre, para Madrid y no ha llegado. La señora Tintori viajó 14 veces fuera de Venezuela y el 2 de enero se arrancó para Miami. La señora Belín Trejo se fue el 21 de diciembre para Panamá, esperando que se resuelva el problema de la basura en Maracaibo para regresar. Antonio Ledesma se fue el 26 de diciembre hasta el 5 de enero a Miami. Otro que se fueron, Ramón Guillermo Veledo salió por séptima vez el 10 de diciembre a París, regresó el 16. Iniciando el año ya comenzó su trabajo, el 7 de enero a las 6 de la mañana, lo vieron saliendo de Panamá, acompañado de Enrique Naime, dirigente de COPEI. Ramón José Meridina salió el 16 de diciembre hacia Miami, Florida y aún no ha regresado al país. Delsa Solórzano también se fue de viaje hacia Panamá el 1 de diciembre y luego regresó. Pablo Pérez, Aruba, Orangestack se llama. Diego Charife salió el 27 de diciembre del 2014 hacia la ciudad de Houston y no ha regresado. Alfredo Romero, el Foro Peral, salió a Venezuela el 23 de diciembre, retornó el 1 de enero. Se quedó por cierto en el hotel Riu Palace de Punta Cana, donde la habitación diaria cuesta 1.100 dólares cada día. Échenle piernita, 1.100, fue del 23 al primero, eso son 9 días. Por 1.100 dólares, no cuantos cubos. Gómez Sigala se fue el 10 de diciembre y no ha regresado. Berri Beitia se fue el 7 de diciembre y regresó el 14 para Miami. Francisco Javier Soteldo Álvarez, diputado de Primera Justicia, salió el 22 de diciembre para Madrid, aquí dice que no ha regresado. Irán Gaviria se fue para Frankfurt el 15 de diciembre y no ha regresado. Miguel Ángel Rodríguez Vega, diputado por el Estado Táchira. El 9 de diciembre para Bogotá, para Cúcuta, regresó el 13. Rodolfo Francisco Rodríguez Castillo, diputado por el Estado de Anzuate, que salió el 12 de diciembre del 2014 a Miami, regresó el 4 de enero. ¿Cómo van a ir a trabajar? Si se la pasan viajando. Nosotros trabajamos 26, 27, 28 de diciembre. Vestalia San Pedro, salió al país el 28 de diciembre y regresó el 4 de enero hacia Aruba. Es bueno que viajen. Patioto Mundo nos informa. Dios dado, no me pelees. Te dije del viaje de María Violencia a una isla. Se fue para Los Roques el día 21 de diciembre, acompañada de cinco personas. Apenas llegó, se montó en un pequeño bote el gran velero Frida. Paseó por el Cayo del Agua del Gran Roque, un Cayo muy exclusivo. Un tripulante de la nave me informó que hay tres cajas de champán Don Periñón. Don Periñón, Daniela. Dos cajas de vino blanco, Chateau Pitrus, caviar, muchos mariscos, nada de ayaca, ni pan de jabón, de jabón, ni bollito. El paseo diario tiene un costo en ese bote de 3.800 dólares por persona. Retornó el día 26 de diciembre. Me dicen aquí, te envío una foto del pequeño bote. Estos patriotas son campeones, ¿vale? Voté esta foto. Aquí está el bote, ¿eh? Un velero, ¿eh? ¿Se ve aquí? Mira. 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 Pecho. ¿Ah? Qué nice. Claro, no es Curnaval, ¿cómo se llama? Curnaval, donde fue el año pasado. Bueno, los roques le roncan los motores. ¿Ah? Mala vida, vale, preocupada. Dios dado. Ramos Alú dijo algo que me habían maldateado. A mí, ¿no? Lo cierto es que viajaba hacia Miami el día 20 de diciembre en una colita de un avión privado de su cuñado. Las fotos que te envío no son de un patriota cooperante. Las envío otro de los laboratorios que están precisamente en Miami, denunciado por Ramón Alú. Por cierto, Mosca con todos los árboles en Mendoza. Quien está en Miami se sintió aludido con tu artículo y es primo de Leopoldito. Mira, aquí está, ¿eh? Aquí está, Ramón Alú. Y aquí está, mira. Eso, todo juvenil. ¿Eh? Con su señora esposa. Aquí está la carta de Todd Harbronson quejándose que Ramón Alú lo acusó de tener un... Pero te tomó esa foto y me la mandó, Ramón Alú, ¿viste? Todd Harbronson. Amigo mío personal. Me quiere mucho. Un dirigente de la MUD nos informa. Te cuento detalles de la reunión de la MUD el día domingo 21 de diciembre en la Quinta del Cujicito, ubicada en la urbanización El Bosque. Aprovechó para quejarse, porque no son de su conocimiento los informes de los análisis que se generan en la mesa de la unidad sobre la problemática del país. No se le envían ni por correo ni en físico. Alias El Chubo reclamó porque no estaba a voluntad popular, manifestando que ya es hora que definan si están o no con la unidad. En el ambiente se comentaba dónde está la gente de Acción Democrática. Viajando. 21 de diciembre, todos se habían ido. Fue extraño. Había muchos abrazos y muchas risas entre los copellanos y los de Primera Justicia. Especialmente entre Roberto Enrique, Abelardo Díaz, Tomás Guanipa. Tomás Guanipa es el censor de la lista de los diputados. Y Miguel Pizarro. Stalin González le dijo a Alias El Chubo, la representación de los estudiantes no se ve en la MUC. Aquí no hay esperanza, así no hay esperanza para las parlamentarias. Patriota Mundo, Dios dado. Patriota Mundo nos informa. Te aviso que finalizando el año se efectuaron reuniones de los autoexiliados más radicales y los prófugos de la justicia venezolana en el Arepaso, en Sabor Venezolano, en la Coreana y la Panadería Don Pan, en la ciudad de Miami, Estado de Florida. En estos sitios se reunieron Radamés Muñoz León, exministro de la Defensa durante el gobierno de Caldera, Iván Carratú Molina, exjefe de la Casa Militar muy activo en las redes sociales en contra del gobierno, y Simón Lafe, Guardia Nacional, exjefe del Core 3. Pero lo más curioso es que se reunieron con empresarios venezolanos americanos, con quienes ya conformaron la Fundación Uno, para recaudar fondos de ayuda para un eventual apoyo en Venezuela. El único administrador del fondo será Iván Carratú. Miren, señores de ustedes que están sumando plata, Iván Carratú se llevó los reales del proyecto Turpial, acuérdense. Ustedes no pueden poner a cuidar un centavo. Se desaparece por hora y gracias. Por cierto, Iván Carratú estuvo aquejado por una gripe, se extrañó que Franceschi no lo visitó, manifestó que está muy distanciado últimamente. Aunque por ahí salieron, ahorita en un video, una cosa bien ridícula, con Orlando Urdaneta pasado de sustancia. Orlando Urdaneta. Total y absolutamente pasado de sustancia. Muy valiente Orlando Urdaneta, Franceschi y Carratú, allá en Miami, en Miami. Orlando Urdaneta se orinó el 11 de abril en el Ministerio de la Defensa. El 12, perdón. El 12 de la Madura. Se orinó cuando llegaron los compañeros ahí. Se orinó en su ropa. Muy valiente. No controló a los efínteres. Patriota Cooperante nos informa. Alerta a los cuerpos de seguridad de otro plan con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Para los próximos días y meses del año se estarán activando nuevos focos de violencia y laboratorios para informar a través de las redes sociales sobre falsas informaciones de desabastecimiento de alimentos. Lo que yo le estaba comentando. Para ello, los dirigentes de Voluntad Popular, María Violencia y Pablo Medina utilizarán a estudiantes distribuidos en distintos sectores de la capital y los principales estados del país. Tienen como estrategia asistir a los locales comerciales de mayor afluencia de personas para arengar y lograr el quiebre de vidrieras, crear el caos y conseguir la intervención de los cuerpos de seguridad. Este es el momento en que estarán los periodistas de siempre muy pendientes para hacer sus gráficas en fotos y videos las cuales serán entregadas a Nieto Palma de la ONG, Una Ventana a la Libertad y Marcos Ponce, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social para luego comenzar los ataques de los Estados Unidos. Por eso no fue extraño la presencia de María Violencia el día 6 de enero en el automercado Excelsior Gamma de Los Palos Grandes. Fue el inicio de las acciones para comenzar su nueva fase de violencia. Te envío una foto para que la muestre, alerta a los cuerpos de seguridad. No sé de esta foto, ¿verdad? Este no es el Excelsior Gamma, ¿verdad? No. Este no es el Excelsior Gamma, este es el Frida. Pero miren esta foto, esta foto es elocuente. Miren, aquí está. Esta es la cola del Excelsior Gamma. Ahí le quitó el niñito a una persona. Ahí salió a bañarse, me imagino, ¿no? Pero vean la indiferencia. Ella está ahí y nadie le para absolutamente nada. Un cero total y absoluto a la izquierda. Tiene ella que sacar la conversación a la gente para que la vean. Por eso es que está desesperadito y apuradito. ¿Se acuerdan cuando le dio el beso a la señora y tuvo que... Que se limpió la cara inmediatamente? Una dirigente del Partido 20 Venezuela nos informa. El día jueves 18 de diciembre a las 2 de la tarde sostuvieron una reunión María Violencia y su asesor Carlos Blanco en la que abordaron los siguientes temas. Los congresos ciudadanos no lograron su objetivo. Tarde se dieron cuenta. No causaron el impacto deseado. Tarde se dieron cuenta. Faltó el apoyo de la MUC. Tarde se dieron cuenta. La figura de María Violencia se vio distanciada de la unidad. Carlos Blanco le recomendó marcar distancia de voluntad popular y dedicarse a atender el problema jurídico que tiene la fiscalía, que es muy grave. Muy grave. Un patriota cooperante nos informa. Hay un mal ambiente dentro de la alcaldía de Baruta. Hay trabajadores y trabajadoras que no recibieron regalos y juguetes para sus hijos. Recientemente acusaron a un humilde trabajador de un robo de juguete. Todos los trabajadores saben que la culpa es de María Hernández Brewer. Brewer dice aquí, pero yo pronuncio Brewer. Directora de Atención al ciudadano, quien repartió los juguetes y demás regalos a la gente del Partido Primero Justicia. Te continuaré informando Diosdado. David Molasqui se une al alcalde Carlos Ocari entre los que recibieron durante el año 2014 los premios previa paga. Entonces es que David... Carlos Ocari fue electo alcalde del mes, ¿verdad? Fue en un mes, no sé qué mes fue. Mes de... No, no, antes. Fue como septiembre por ahí. Alcalde del mundo. Nada, ninguna paledonia. Ahora resulta que David Molasqui, el alcalde de Latillo de Voluntad Popular, el 17 de diciembre recibió el premio 10 jóvenes sobresalientes de Venezuela 2014, renglón político. Se le entregó la Cámara Junior Internacional Venezuela. El jurado del premio está conformado por Glennie Figueroa, presidenta de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, Ulises Rojas, vicerector académico de la Universidad de Carabobo, Luis de Sousa, gerente general de ferretería EPA. Te cuento que en agosto de este año David Molasqui envió una planilla de autopostulación al correo electrónico jcito. Ypvenezuela.com se autopostuló. Le hizo seguimiento, efectuó todas las llamadas telefónicas posibles para que más nadie se postulara en su categoría y finalmente desde Miami el 21 de noviembre hizo varias transferencias. Por eso es el premio previa paga. También se paga para ser elegido. Ahora David Molasqui ya se autopostuló para el premio internacional JCI TOI 2015 en Kenazawa, Japón. Por eso es que tiene previsto viajar en enero 2015 a Miami. ¿Con los reales de quién? De los atillanos seguramente. El lobby judío, sionista, perdón, a millón. Un profesor universitario nos informa. Comenzando el año, el lunes 5 de enero, la rectora de la UCB, Cecilia García, convocó a una reunión a puertas cerradas en la biblioteca central de la universidad. Fue inesperada, pero según ella necesaria para cuadrar el conflicto de los trabajadores y profesores universitarios con el inicio de clases. La rectora se molestó porque no hubo quórum y porque los trabajadores no le acataron la orden de iniciar las actividades el 5 de enero. Aún cuando no hubo acuerdos, ya la rectora decidió desarrollar actividades de protestas y de marchas, así como la suspensión de clases. El Patriota Mundo desde Miami nos informa. El día 3 de enero de 2015, a las 8 de la noche, en la avenida 3100 Ponce de León, Boulevard Coral Gables, el Dóral, Estado de Florida, se efectuó una reunión privada en la que estuvieron presentes. Alberto Ruiz Contrera, concejal de la alcaldía del Dóral. Andrés Guanipa Villalobos, productor de eventos en la ciudad de Miami, hermano de Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y que tiene una averiguación abierta por unas contrataciones, una plata que le entregó el alcalde de Lechería, una averiguación abierta en la Asamblea Nacional. Son unos pillos todos. Una averiguación abierta por unos espectáculos que iba a hacer en Lechería, cobró la plata y se fue. Javier, hermano de Tomás Guanipa, Javier Enrique Nieto Quintero, oficial retirado y prófugo de la justicia venezolana, Patricia Poleo, prófugo de la justicia venezolana, Carlos Vecchio, prófugo de la justicia venezolana, Reinaldo Dos Santos, alias El Poceta Dos Santos, Luigi Boria, hola Dos Santos, ¿qué tienes para mí este año? Ya sé, este año cumplo 52 años, no me la pelo. Luigi Boria, venezolano alcalde de la ciudad de Doral, condado de Miami-Dale, Florida, Feli Rangel y Dani Rangel, empresario. Los temas tratados, incrementarán las acciones por las redes sociales para impulsar todo tipo de denuncias contra el gobierno venezolano para incrementar el malestar social en la población con especial énfasis en el desabastecimiento. Ya contactaron los laboratorios de Dollar Today y La Patilla para estas acciones. A través del contacto con los senadores norteamericanos, impulsaron el rechazo a los nombramientos al CNE, Poder Moral y Tribunal Supremo de Justicia. Apoyarán con dinero los próximos viajes de la señora Tintori para continuar generando presiones contra el gobierno venezolano. Un patriota cooperante nos informa lo siguiente. Nuevamente Pablo Medina se encuentra promoviendo acciones de calle. Ya tiene planificado para el día 23 de enero una movilización en las principales ciudades del país como parte de la estrategia política para las elecciones parlamentarias al no contar con el apoyo de la MUC. Eso es el boom, creo que se llama boom, sí, correcto. Lo que tiene organizado Pablo Medina. Organizado no, el nombre que le puso. Para el mes de enero Pablo Medina con apoyo de Víctor Martínez, Nelson Pineda y alias Ransen. Tienen previsto el inicio de guarimbas en Barquisimeto, por lo que ya iniciaron la recolección de cauchos usados y botellas de vidrio. Atención, organismos de seguridad. Para estas acciones cuentan también con el apoyo de Pedro Vélez, de Bandera Roja, Rafael Blanco y que Comandante Raúl, se hace llamar él, del Partido del Vive, así como los partidos agrupados en el boom, bloque de unidad nacional. También tienen la idea de vengar a la protesta a los feligreses que estarán congregando el día 14 de enero, cuando se celebra en Barquisimeto el Día de la Divina Pastora, como preámbulo de las acciones de calle el 23 de enero. Les informo que el 23 de enero la revolución bolivariana, con sus trabajadores, estará en la calle. Por si es calcio, señoras amargado. Un trabajador de la gobernación de Amazonas nos informa. Liborio Guarulla ordenó en el mes de diciembre pasado la transferencia de 10 millones de bolívares de una de las partidas de la gobernación para gastos de viajes personales. ¿Para dónde dirá ese señor? En esta acción están involucradas dos altas funcionarias que laboran en la gobernación identificadas como Amari Carmen y Lilian. Avísale al Cuerpo Nacional contra la corrupción. Así será. ¿Qué vas a hacer tú con esos 10 millones de bolívares, Liborio? Te vas a meter un rollo. Un patriota cooperante de la población de Chuspa nos informa. El día martes 30 de diciembre de 2014, en horas del mediodía, 30 de diciembre, en horas del mediodía, observé en Chuspa, cerca del muelle, a la alcaldesa de San Cristóbal Patricio de Ceballos. ¿Qué haría ese señor ahí? Fue a un peñero hasta Playa Caribe. Y a las 6 de la tarde, regresaron a buscarlo. Seguiremos informando. De San Cristóbal Pachuspa. Patriota Mundo desde Miami nos informa. Dios dado, en el arepaso de Miami me enteré que el prófugo Iván Carratú Molina está vendiendo su apartamento en la ciudad de Caracas. Está pidiendo 80 mil dólares con todo el mobiliario incluido. El pago se efectuará con una transferencia y los documentos se realizarán en Caracas por una conocida inmobiliaria. Esos 80 mil dólares, estoy seguro que Carratú Molina los utilizará en la desestabilización. Sí, Lulú. No pone ni un bolívar en su bolsillo. Todo lo que le dan se lo agarra. Alertamos al Saren para que esté pendiente. Saren. Saren está... Este compañero era Dante Riva. Dante Mosca. Un prófugo tratando de hacer una venta con poderes. Un patriota cooperante nos informa. Otra vez Ramón Rivero está planificando las guarimbas en las cercanías a la Ramo Verde. Ya cuenta con la colaboración de María Carmen Amariles y la red de exmilitares con Leopoldo. Yo no sé qué red que es esa. Con el apoyo de Lilian Yudía Amariles, que está en Miami, personas con mucho dinero ya tienen programado un campamento de protesta en las inmediaciones de Ramo Verde. Pidió un adelanto de dinero y le dijeron, a usted no le damos plata adelantada. Usted se toma esa plata. Por eso es que no han hecho nada. Un patriota cooperante que elabora en el alcalde metropolitano nos informa. El alcalde Ledesma tiene prevista una visita para el día 13 de enero a la ciudad de Arquisimeto, donde se estarán realizando los actos de la Divina Pastora. Pidió que la acompañaran Richard Blanco y María Violencia. Hay que estar atentos por esta visita a Arquisimeto. Luego tiene prevista una gira por el Estado portugués a partir del 22 de enero, donde visitará la Basílica Nuestra Señora de Coromoto, que es cristiano estable, que es católico. Ya convocó una reunión a puerta cerrada con los adecos y los dirigentes de Alencio de Bravo Pueblo del Estado portugués. A los adecos le están comiendo el maipo la orillita. Te informaré de los detalles de esta reunión. Ramo Jaluno debe saber nada de estas reuniones. Menor así sabe. Recientemente se efectuó una reunión entre Ális El Chubo, Luis Pedro España y Ángela Europeza. Ális El Chubo manifestó con alto tono de voz su inconformidad por la suspensión de las diferentes actividades programadas a nivel nacional, donde él era la figura emblemática, sin que haya una causa justificada. Por eso es que no cumplió las 50.000 actividades. Ante las críticas y el vacío del discurso de Ális El Chubo van a elaborarle un guión del contenido de sus venideras intervenciones. Esto es Luis Pedro España y Ángela Europeza. Le aconsejarán no ser tan rudo en sus expresiones y cambiar la vestimenta. Por cierto, hoy voy a pasar unas declaraciones de que son todo un poema de Ális El Chubo. Un patriota cooperante nos informa. Masaso 21. Patriota Mundo nos informa. Diosdado, me enteré que van a desalojar por Malapaga el local en Miami que utiliza Reinaldo Dos Santos, Ális El Poceta Dos Santos. Allí te envió una fotografía del local. Mira esto. Paga tu cuenta, ¿vale? ¿Cuánto será el alquiler de eso, vale? Reinaldo Dos Santos. Reinaldo Dos Santos. Entrevistó al gato briseño. Nah, guarda. Ahí sí es verdad que los burros se le hundan para las casas. ¿Cuánto le habrá pagado el gato briseño a Reinaldo Dos Santos para que lo entrevistara? O viceversa. O los dos se pagaron y se dieron el vuelto. Paga tu renta, Reinaldo Dos Santos. Eso no es culpa mía, oíste. Miren lo que está. Miren la guerra psicológica dentro de nuestro pueblo. Operación Jaquemate. La caravana por la libertad. Día 7 de enero. Hoy fue 7, ¿verdad? No pasó nada. O sea, es pura paja esto, pues. 8 es. 9 de enero. Únete a la lucha por la libertad. Táchira, Mérida, Barina, Zulia, Guanare, Alcaribu, etatatatatata. Todos a la calle. Gandolas, volteas, camiones, camionetas, carros usados, autobuses, ambulancias, motos. Y a fines, patinetas, patines. Para acabar con la dictadura, la injerencia cubana, la escasez, el abuso de poder, la inflación, la persecución política, las muertes, la violación de los derechos humanos. Convoca Anonymous Guard. Con el apoyo de María Corina. Ya, Leopoldo López, Anonymous Venezuela. Con transmisión en vivo de CNN. Miren las propagandas. 23 es, guarimba nacional. No dejes para febrero lo que puedes hacer en enero. Bien ridículo que son, hombre. Día 23 de la democracia. Marcharemos en rechazo a las organizaciones políticas criminales. MUC, PSUV. Es para la MUC, no nos pongan a nosotros junto a la MUC. ¿Quiénes convocan aquí? Patria mía, resistencia. El 23 están los trabajadores bolivarianos en la calle, los trabajadores de la patria. Miren esta propaganda. Esta propaganda es de terror. Usted es de terror, miren. Miran las letras que usan, ve. Miran las letras que usan. Táchira, tú eres el líder de la... Deja la indiferencia. Barricada Nacional. Maracaibo. Valencia. Caracas. Esto ahí va a comenzar. Ahora, el 5 se prende y el 23 se extiende. Compártelo y difúndelo. Son unos terroristas. Por eso nosotros tenemos nuestra etiqueta de hoy. ¿Dónde está la etiqueta de hoy? Tum, tum, tum. ¿Ah? ¿Está mal escrito? Ah. Ah, bueno. Para que tú veas, pues. Se me perdió la etiqueta. Ahorita la recupero. Póngala ahí, Venezuela. Productiva no se detiene. Unidad patriota contra el terrorismo. Mire, en los pueblos utilizan una cosa para limpiar que se llama creolina. Lo que somos los pueblos sabemos. La creolina sirve para todos en los pueblos. Cuando las cosas están mal para alguien, uno dice, le cayó gusano la creolina. Así está Caprile. Ya nadie lo respeta. En eso que llaman la MUC. Cualquiera le responde. Aquí está la pelea que tuvo con... Enrique Capriles con el señor... Enrique. Enrique. ¿Vengan lo que dice quién? Enrique, ¿no? Porque Capriles escribió con mucha dignidad, pero no tiene dignidad para exigirle a su papá que no siga cobrándole plata a los empresarios. Martillándolo. Para eso no tiene dignidad. Capriles pone tuit despectivo de oposición. Me pregunto dónde está él. Me voy obligado a defender mis compañeros de insinuaciones inaceptables. Este es Roberto Enrique. No acepto a ningún dirigente, ex-candidato o no, ex, que se haga el yo no fui al funcionario de su partido inscribirse CNE violando constitución. Eso es porque aquel señor de Primera Justicia, que ellos habían metido para el CNE y después con un acto ese de dignidad hipócrita, dijeron no, tienes que renunciar. Durán, creo que se llama Pablo Durán. Tercero, Copey no promovió ningún directivo de su partido del CNE porque es violatorio de la constitución. No tenemos ni doble discurso, ni doble moral. Como Capriles dijo que su gobierno es tan bueno, pero que ahora no sale por Glovisión, que por eso nadie lo ve. Escribe Roberto Enrique, unos se quejan porque ahora no tienen Glovisión, pero se olvidaban el maltrato que otros luchadores recibieron por no prestarse a sus conjuras. Horroriza la hipocresía de algunos con qué moral criticamos al gobierno si algunos partidos de oposición hacen lo mismo. Le cayó gusano a la creolina. Así está el señor Capriles. Nadie lo respeta en eso que llaman MUC. Falta de mando, de autoridad. De mando, de autoridad.